Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a la reparación de una electroválvula de entrada de agua de lavadora o de lavavajillas utilizando el accesorio que habéis visto en otro vídeo anterior para tratar de engrasar la electroválvula. A la electroválvula le aplicaremos un poco de aceite de coche, aplicaremos el accesorio que hemos realizado en el otro vídeo y mediante una bomba de aire, de bicicleta, impulsaremos el aceite a través de la electroválvula para que penetre en la misma. Vamos a probar primero la electroválvula y veremos que la misma está variada y cómo la podemos solucionar. Para esta pequeña reparación utilizaremos la electroválvula, el accesorio, un poco de cinta de teflón, una bomba de inflar de bicicleta, una aceitera con aceite de motor de coche, la goma de agua de nuestra lavadora para poder probar la electroválvula, el cable de test multiusos que conocéis de la página web ReparaTúMismo y vamos a proceder a probar la electroválvula. Conectamos la misma a la manguera de agua de nuestra lavadora, abrimos la llave de paso y la electroválvula gotea ligeramente. Esta electroválvula tiene una fuga de agua. Ya la he enchufado antes, perdí un poco más de agua, ahora pierde un poquito, pierde una gota que no debería perder. Por lo tanto, vamos a proceder a engrasar la misma. Cerramos la llave de paso, desmontamos la electroválvula. Previamente, antes de engrasarla, en este caso no lo voy a hacer, pero lo que deberíais es quitar el tamiz del frontal y limpiar con agua jabonosa toda la parte de entrada de agua para intentar retirar los restos de cal, las pequeñas piedra decillas que hubiera y demás. No lo voy a realizar ya que esto está realizado en otros vídeos. Lo mismo que intentar limpiar con un pincel por la parte frontal. Procederemos a enchufar nuestro cable de alimentación. A la electroválvula, ya que la rosca de nuestro utensilio no llega a cerrar herméticamente, le aplicaremos un poquito de cinta de teflón. Cinta utilizada por los fontaneros. Cinta utilizada por los fontaneros. Rellenamos aceite. Rellenamos toda la entrada. Roscamos nuestro accesorio. Enchufamos la bomba de aire de bicicleta. Como veis en este vídeo, utilizo guantes, sobre todo por temas de precaución, ya que vamos a estar tocando agua y corte de indio eléctrica, para evitar accidentes. Os aconsejo que utilicen los mismos. Enchufamos nuestro cable de test. Nos aseguramos que el mismo esté desconectado. El cable lo tenéis explicado en la página web PreparaTúMismo y en otros vídeos anteriores míos. Y aplicamos corriente a la retrovalura. Ahora que la tenemos ya a punto, procederemos a bombear aire. Si quitamos la alimentación eléctrica, la electroválvula se separa. Vemos que todavía tiene una pequeña pérdida de aire. Por lo tanto, sería cuestión de volver a aplicarle otro chorro de aceite, que como podemos ver, el aceite ha pasado por el interior de la electroválvula. Volveríamos a aplicar aceite y volveríamos a repetir la operación, a fin de engrasar todo el interior de la electroválvula adecuadamente. Como veis, un pequeño utensilio que nos puede ser de utilidad para reparar las electroválvulas de lavadora y lavavajillas. Ya he comentado que lo tenéis explicado en otro vídeo. Este vídeo es el segundo de una serie de dos, donde se explica en el primero cómo realizar el utensilio y el segundo cómo reparar engrasando la electroválvula. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os anime a intentar reparar determinados elementos de nuestros electrodomésticos que pueden ser reparables, y que sigáis visitando la página web Reparado Mismo.